Y cambiamos de asunto. La comunidad autónoma tiene tutelados a más de 1.200 menores. Hoy la vicepresidenta y consejera de familia, Isabel Franco, ha visitado a algunos de los que viven en casas de acogida. Se ha trasladado a una vivienda de las Torres de Cotillas y a otra en Murcia. En ambas ha podido comprobar cómo en esta época se doblan esfuerzos para que también se viva en estos hogares un ambiente navideño. Todos los niños tutelados tienen entre 6 y 17 años. Bueno, ahora mismo, tutelados tenemos 1.200, según la última cifra, 1.215. Porque en la última semana, solamente la última semana, han entrado 15 niños en mes. Unos de parte de ellos inmigrantes, 9, o sea, menores extranjeros, y otros 6 que no son extranjeros. Además de eso, evidentemente, en los centros tenemos aproximadamente 500 niños. Hablamos de casi el 50%. El resto están en sistemas de acogimiento con familias temporales, familias canguros.